Amigos bienvenidos a la entrega número 19 de la guía definitiva titan hero series en esta ocasión nos toca reseñar un pack que es el tercer pack lanzado por hasbro desde el inicio de los titan hero series en el año 2012 a la fecha si tú recuerdas el primer pack que lanzó hasbro fue donde venían incluidos el iron man azul y plata el segundo fue el pack donde venía incluida la araña blindada el spider man blindado que es completamente gris y el tercero es este pack este pack es el primero que lanza la marca hasbro de spider man y como lo puedes ver aquí viene incluido el traje clásico azul y rojo de spider man junto con los tres villanos lanzados a la fecha a esa fecha por la marca incluye al green goblin a venom y a electro si quieres ver más a detalle la reseña de estos tres villanos puedes consultar la guía definitiva de vídeos pasados en donde lo reseñamos cuando hasbro lo lanzó para su venta individual qué te parece este pack que forma parte de la saga y última y de spider man déjanos tus comentarios no olvides suscribirte y darle like al vídeo gracias por mirar si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete